Esas malas energías, esas envidias, esas absorbas desde el centro de nuestro cuerpo, transmitir esa energía con su colorido, su armonía. Saludos y bendiciones, amigos, en esta bella mañana. Tenemos mucho calor, entonces voy a aprovechar de la energía de la naturaleza para aquí a la sanación de nuestra bella modelo que hoy nos acompaña. Voy a realizarle una limpia espiritual. Primeramente recojo los montecitos. Tengo los montes agrios que es para quitar el mal aire, desestresar, purificar. Entonces, siempre pidiendo mucha sanación a papito Dios, a nuestra naturaleza, que todas las plantitas que utilizamos son la bendición de él. Entonces, en nombre de Diosito, que salga todas esas malas energías, esas envidias, ese cansancio, esos nervios, el mal aire, confiando en ti. Entonces, voy a realizar esta limpia. Siempre en nuestra mente pedimos mucha purificación, la sanación para nuestro cuerpo. Entonces, cuando estamos con esa actitud positiva, con esa mentalidad buena, entonces actuamos conforme a ella. Vamos pidiendo mucha sanación en nuestra mente. Sentimos la sanación, la purificación, la limpieza espiritual de nuestro cuerpo. Para sentir mucha energía, con buenos ánimos, transmitir esa energía positiva, esa felicidad propia, para nuestra prosperidad. Siempre con fe en papito Dios. Mucha fe, esfuerzo, cumplir nuestras metas, nuestros objetivos. Entonces, sanamos el cuerpo. No, 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 no. Vamos a refregar los montes, de esta manera, podemos absorber. No, 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 no. Vamos a devolver las plantas, las naturalezas que nos rodean. Voy a realizarle la limpia con el ajicito. De esta manera, sacaremos todo ese cansancio, esos nervios, esas iras. A veces, cuando estamos bastante estresados, estamos cansados, entonces estamos de mal humor. El ajicito va a transmitir con esa energía fuerte que tiene, para limpiar. Siempre empezamos desde la cabecita, la coronita, para que absorba desde el centro de nuestro cuerpo. recorremos los brazos. En modo de masaje, vamos aliviando. y vamos por el estomago, pues, el ombligo es el centro de nuestro ser, entonces, vamos a hacer de que absorba esas buenas energías, sacando todo ese cansancio, el estrés. y vamos por la espalda, también. y vamos por la espalda. 2 1 3 4 1 3 2 5 1 3 voy a pasarle la vela, en esta ocasión de color amarillo, pues representa la riqueza, mucha prosperidad en cuanto a la salud, en cuanto al trabajo, entonces nos va a llenar, para transmitir esa energía con su colorido, su armonía. ¡Gracias! Voy a tomar un poco de su cabello, pues de esta manera vamos a, colocamos en la velita, eso significa que cuando ya la quemamos, lleva algo nuestro, entonces va a sanar a la persona, se encarga de la protección, todo es nuestra fe, la intención que tenemos es mucha fe, entonces con eso se hace realidad, cuando le quemamos, saca todo ese malo de nuestro cuerpo. Ahora bien, pues voy a darle un masajito, voy a utilizar estas artesanías, para ir relajando, empezaré con la espada y los palitos. La espada, como representa mucha fuerza, entonces nos ayuda para fortalecer nuestro corazón, darle mucha fuerza. ¡Gracias! ¡Gracias! A veces, bueno, el cabellito no vamos a pasar para quitar esa energía mala. Siempre el cabellito, a veces viene a opacar, pierde su brillo, su suavidad, que a veces se carga de esa mala energía también. ¡Gracias! 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 Voy a darle un leve masajito también en la parte de los hombros. Voy a servir el cabellito. una parte del cuello relajando relajando como quien tomamos esa energía solar para nuestro cuerpo relajando mucha tensión mucho cansancio vamos a mirar todas como que vamos soltando todo ese cansancio vamos relajando la cabeza ahorita está mucho calor tratamos de ir relajando bajando ese calor esa temperatura de nuestro cuerpo soltando tenemos un poco de viento que vaya limpiando se encargue de llevar todas esas vibras ese cansancio todo es lo negativo lo malo el cansancio de nuestro cuerpo recogemos entonces vamos a respirar un poco el cabello voy a ir tomando unas partes del cabello para reventarle unos solcitos ayuda mucho para la oxigenación y la relajación cuanto a nuestra cabecita empezaré tomando uno de la coronita que arreglamos el cabellito otro tomaremos de aquí vamos a ver vamos a ver esta zona es muy sensible pues a la secreción vamos aliviando y nos vamos a relajar tomo presión un ratito un momento libera un rato de aquí 65 y bien no tengo nada en el cuello voy a bajar como las cuerdas al momento en que suena se contraen entonces se relaja vamos soltando esa tensión bajamos la mano para recoger esa buena energía tomamos energía del sol depositamos en nuestro cuerpito de esta manera espero que le ayude mucho es la limpia, el masaje y que le de buena energía ojos azules no llores no llores ni te enamores llorarás cuando me vaya cuando remedio no haya llorarás cuando me vaya cuando remedio no haya tu me juraste quererme quererme toda la vida tu me juraste quererme quererme toda la vida no pasaron dos tres meses tu te alejas y me dejas no pasaron dos tres meses tu te alejas y me dejas en una copa de vino quisiera tomar veneno en una copa de vino quisiera tomar veneno veneno para olvidarte veneno para dejarte veneno para olvidarte veneno para dejarte tu me juraste quererme quererme toda la vida tu me juraste quererme quererme toda la vida no pasaron dos tres meses tú te alejas y me dejas ya vivir en el campo en el campo triste vivir en el campo en el campo triste que suenan bocinas que las toco yo que las toco yo que las toco que días tan bellos pasaba con ella porque yo la amaba con toda tenor por ella llore por ella llore por ella por esos viajeros si acaso la encuentren dile que sin ella ya no existo yo ya no existo yo porque para el indio basta su bocina que toque en su tumba al morir el sol al morir el sol al morir el sol 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!